A los 28 años de Historia de Radio y Televisión del Neuquén, mi historia. Una experiencia laboral muy interesante fue en el año 1996, cuando a través de la radio, nosotros junto con muchas otras radios de la provincia, compartimos un espacio a la mañana de información que nos permitía compartir en forma integral lo que pasaba en la provincia del Neuquén a través de distintas radios. Esa fue una experiencia muy interesante, no se había hecho antes. Incluso logramos que años después, en el año 99, cubrir una elección provincial con participación de todas esas emisoras. Tampoco eso se había logrado o había experiencias anteriores. Con lo cual, creo que fue muy interesante y también nos sirvió a todos, ¿no? A todos, para después, esa experiencia aplicarla en el futuro. Quienes estamos hace muchos años en esto, también necesitamos por allí conocer y saber las expectativas de la gente joven que está estudiando, que necesita esta posibilidad, y del interior, que hay mucha separación entre lo que es la capital y todo el sector urbano y las ciudades o los pequeños pueblos del interior de la provincia, diferencias en la posibilidad de acceder a la capacitación. Hoy, bueno, la tecnología permite mucho más, pero estamos hablando de hace unos cuantos años, cuando no teníamos las herramientas tecnológicas de comunicación que tenemos hoy. Entonces, esa fue una experiencia muy interesante. Para ellos, que venían con distintas demandas, y para nosotros, para conocer también sus realidades. Gracias.